Esta mañana, en el segundo día de paro de los asistentes de la educación, estos se manifestaron en las afuera de algunos establecimientos educacionales y caminaron por las calles principales de la ciudad. En Baquedano con Bulnes, Cristian Urrea precisó. Agradezco más la presencia de cada uno de ustedes, de los medios de comunicación, de también, hay que decirlo, y un fuerte aplauso para cada diario de Chile. Son cuatro días en que vamos a estar detenidos porque necesitamos, de una vez por todas, una educación de calidad. No queremos repetir los errores que se han repetido en Colchagua, en Barrancas, en Atacama. Ahora, los trabajadores de la educación, si vamos a ser traspasados, necesitamos dignidad. Ante todo. El ministro de Educación ha dicho que nos quiere allá en el ministerio para dialogar junto a las autoridades de la Cormunal. ¡Ese es el primer efecto que llega por todos! Y nosotros, como directorio y con el apoyo de ustedes, vamos a ir hasta allá. Vamos a defender lo que por tantos años hemos realizado, tantos colegas que hoy día están acá y que fueron parte del directorio, que fueron parte del sindicato y que es nuestra negociación colectiva. Hoy día el ministro dice que él no les parece a las negociaciones colectivas. Nosotros les vamos a decir que no. Si vamos a ser traspasados, los derechos de la negociación colectiva se respetan. Realmente nos sentimos con el directorio, con nuestros delegados contentos, satisfechos y a pesar del frío que nos ha tocado ayer, hoy día los invitamos a no bajar los brazos porque la lucha la vamos a dar hasta el final. Luego siguieron su recorrido hasta el Liceo Gabriela Mistral, donde con cánticos llamaban a los profesores y a Pablo a unirse a la lucha. ¡Jueves, escucha, únete a la lucha! Estamos enfrente de lo que es la entrada principal del Liceo Gabriela Mistral, en donde los asistentes se manifiestan. ¡Jueves, escucha, únete a la lucha! 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 Bien, están colocando... ¡Jueves, escucha, únete a la lucha! Dice... Estimados padres, apoderados y familias, comunicamos a ustedes que alguno de los motivos por los que nos encontramos paralizados estos cuatro días se debe a incumplimientos y compromisos y deudas históricas en nuestra educación. Agradecemos su comprensión. Eso es lo que dice a este cartel que pegaron aquí en el Liceo Gabriela Mistral los asistentes de la educación. Ahí pueden ver entonces... ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! Avanzar, avanzar, dice... Hace el paro regional. Posteriormente caminaron hacia la municipalidad. ¡Avalza, avanza, 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 avanza! ¡Avalza, avanza, avanza, avanza! ¡Avalza, avanza, 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 avanza! La movilización culminó en la delegación presidencial provincial. El presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación de la Cormunat, Osvaldo Sánchez, agradeció el apoyo de los asistentes de la educación y agregó... Lo mejor que pueden hacer hoy en día los gobiernos son fortalecer el movimiento de los trabajadores y la educación, que es importantísimo para el avance de un gobierno fidedigno, fuerte. Así que, colegas, les doy las gracias una vez más a cada uno de ustedes. y esta lucha la están dando ustedes por cada uno de sus familiares. No es solamente su fuente laboral, sino la estabilidad cada uno de sus hogares. ¡Viva los asistentes de la educación! ¡Viva! 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 Osvaldo, bueno, hemos escuchado atentamente lo que le indicaba a tus colegas, pero hay algo que salió de última hora mientras hacían la marcha, y es este comunicado de los profesores en donde justamente ellos dicen no iniciar ni adherirse a este parque. Sí, la verdad que desconozco ese comunicado. No sé si está, pero en todo caso nosotros ya es algo que estaba previsto, que entendemos que probablemente así iba a ser. Si ellos lo formalizaron, no ha llegado a este presidente, no ha llegado a nuestro directorio todavía, seguramente llegó a los medios de comunicación. Se han saltado, seguramente no conversar con los asistentes de la educación, pero nosotros los respetamos a ellos. Es su decisión, es su forma de trabajar. Desconozco cuáles sean sus motivaciones realmente de ellos, pero como siempre lo he dicho, nosotros somos respetuosos de las organizaciones que toman sus decisiones en forma independiente, y además que lo representa a todos sus docentes. Y hemos dado muestras, cierto, a nivel nacional, que en los natalinos hemos parado incluso hasta ser los pioneros del traspaso. Hemos cambiado, fuimos capaces de cambiar la ley, cierto, de resguardar todos los derechos adquiridos de los trabajadores, y le mejoramos la situación con nuestro senador Bianchi aquel entonces, el diputado también, a casi 100.000 asistentes de la educación a nivel país, y lo hicimos solamente los asistentes de la educación. Lo vamos a volver a repetir, no me cabe duda, no me cabe duda que hoy en día ya el ministro nos mandó a buscar. Así que, de todas maneras, si ellos no están de acuerdo con unirse al paro, o estar con nosotros viendo una situación que es para todos por igual, aquí no es por separado, nosotros vamos a levantar la bandera de lucha igual, en este caso que son los servicios locales, que nos afecta a todos por igual, a los apoderados, a los alumnos, a los docentes, independiente de que ellos no estén hoy en día sumados a esta situación, a mí me compete como dirigente sindical. Tú dices que afecta directamente a todos por igual, ¿qué pasa con los sindicatos de asistentes en el resto de la región? Sí, en eso estamos hoy día conversando, ellos están peor todavía en Punta Arenas, han tenido despidos, le están desconociendo sus negociaciones colectivas, están en una situación mucho más crítica que lo que tenemos hoy en día en Puerto Natales. En Puerto Natales solamente nos oponemos al traspaso, al finizamiento y todos esos temas, pero ellos ya tienen problemas con su cormupa allá, y donde realmente han endurecido la postura hacia los asistentes de la educación. Ellos están reunidos, a partir de ayer están sosteniendo sus reuniones, para ver cómo van a enfrentar estas situaciones y movilizaciones. Yo tengo plena fe de que ellos podrían el día viernes hacer un corte de ruta en Punta Arenas, para sumarse a este tema, porque recién hoy día tienen su asamblea general, hoy día, es posible que pueda ser mañana, como puede ser el viernes, pero ya está convocado ese tema, está conversado, hemos limado las perezas que tenemos entre los dirigentes, porque eso ocurre, si eso ocurre están las mejores familias, pero yo no tengo ningún problema en pedir las disculpas, si me he equivocado, y bueno, hay que echarle para adelante, y estar los asistentes todos unidos. Usted dice que, indica que posiblemente el viernes se podrían unir, y hacer una manifestación, ¿quiere decir que los asistentes natales, este paro podría continuar? Este paro nuestro termina el día viernes, ¿ya? Nosotros, ¿cuál es el tema? Al regreso de la conversación con el Ministro, vamos a tomar las medidas, y lo que viene más adelante. Todo va a depender de la respuesta, y de lo que nosotros logremos en Santiago. Ahora, el apoyo de nuestros parlamentarios también es importante, porque probablemente haya que modificar algunas cosas, algunos proyectos de ley, por eso es importante sentarnos con todos los parlamentarios, de la región. Obviamente, el gobierno hoy en día, por eso el llamado al presidente, nosotros le solicitamos desde aquí de Magallanes, la vez pasada, detenerlo por un periodo de un año, para hacer la evaluación y hacer todo este tema, pero resulta que no resultó, y no resultó porque no hay financiamiento, si aquí estas cosas se movilizan con eso. Al gobierno le fue mal en el tema de que todos estábamos luchando por una nueva constitución, y allí se señalaba claramente, cierto, el financiamiento para la educación, y ya eso se descartó. El segundo golpe fue el tema de la reforma tributaria, lamentablemente también fracasó, entonces hoy en día, ¿qué nos queda? Tratar de salvar lo que hay. Nosotros no estamos en contra del gobierno, para nada, todo lo contrario, vamos a seguir apoyando a nuestro gobierno, pero sí queremos salvar hoy en día, lo que se pueda salvar, y poder crear alguna situación que sea la mejora para la educación, para todos.